hola mi nombre es laura esta es la buena señal y hoy vamos a retomar un poco las cartas de Lenormand si recordáis mis vídeos anteriores hemos visto qué es Lenormand cómo se utiliza qué diferencias hay con el tarot y los significados por encima ahora vamos a empezar a hacer unas tiraditas y para leer Lenormand es importante que sepáis que las cartas de Lenormand siempre se suelen leer en combinación en el tarot es bastante habitual pues a lo mejor sacar una carta y coger esa carta y empezar a soltar el rollo y puedes hacer una sola tirada de media hora solamente con una carta sin embargo con Lenormand esto no es así como os había comentado Lenormand es un sistema en el que vas a hacer preguntas concretas y vas a conseguir respuestas concretas así que normalmente no te va a salir ningún rollo sino una respuesta corta y específica y esto no se suele hacer con una carta al contrario de cómo se puede hacer con el tarot sino que siempre se van a utilizar en combinación lo más importante de Lenormand no son las cartas en sí de manera individual sino como las cartas se combinan entre ellas y van creando distintos significados entonces la tirada más básica que puedes hacer con Lenormand son tiradas de dos cartas y esto es lo que vamos a hacer ahora antes de empezar os quiero decir que en el blog tengo hecha una lista con los significados principales modernos de Lenormand así que os aconsejo que vayáis allí le echéis un ojo cuando vayáis a hacer estos ejercicios ¿por qué? porque sobre todo cuando estás empezando es posible que sientas un poco que no sabes por dónde tirar si es que estás acostumbrado a usar el tarot Lenormand imagínate que es un poco como hacer un juego de palabras es como un juego de mesa por así decirlo en el que tienes que adivinar las palabras y los significados combinados de esas palabras entonces vamos a empezar para ir viendo ejemplos Lenormand siempre se lee de izquierda a derecha como te decías como un juego de palabras y se lee como si fuese una frase entonces vamos a barajar un poco las cartas y vamos a imaginar por ejemplo que vas a hacer este ejercicio para practicar a diario y por la mañana vas a sacar dos cartitas y vas a preguntar por ejemplo a qué debes prestar atención en el día de hoy qué es importante en el día de hoy a lo que tienes que estar atento entonces vas a sacar dos cartas y la primera carta que te salga es la carta más importante es como la temática y la segunda carta va a ser algo sobre esta primera carta algo descriptivo de la primera o dicho de otra manera es como si fuese la primera carta un nombre y la segunda carta un adjetivo algo que describa la primera entonces tenemos por ejemplo aquí en esta tirada nos ha salido la primera carta el zorro y en la corriente que yo sigo la carta del zorro es la carta del trabajo entonces te está diciendo que prestes atención hoy es importante que prestes atención a algo del trabajo y qué del trabajo porque el trabajo es algo muy amplio pues esta carta te está dando información adicional y esta carta del perro muy habitualmente nos suele hablar de un amigo entonces esta es una persona del trabajo hoy presta atención a una persona del trabajo o a un amigo que tienes en el trabajo o a una persona que te va a dar algún tipo de apoyo en el trabajo vamos a probar a sacar otra carta distinta que acompaña al zorro para que veáis como la descripción puede modificar el mensaje completamente entonces sacamos esta carta y nos ha salido el jinete y el jinete nos suele hablar de noticias entonces hoy te está diciendo que debes prestar atención a noticias que puedan llegarte en el trabajo tal vez te está hablando un email que tienes en relación a tu trabajo sí, vamos a probar con otra procurando no tirar el tenderete que tengo aquí y nos sale la carta del barco y el barco nos suele hablar de viajes entonces aquí como la temática principal es el trabajo tal vez es importante que prestes atención a un viaje de trabajo que tienes que organizar o tal vez hoy tienes que hacer un viaje de trabajo y eso es lo importante o tal vez sea relevante que prestes atención al medio de transporte que utilizas para ir a trabajar sí, vamos a probar con dos cartas distintas para que veáis ejemplos nos ha salido el ramo y el ramo nos habla de algún tipo de regalo por ejemplo entonces, ¿qué regalo puede ser importante hoy? bien, y nos sale esta carta de la tumba o el ataúd y normalmente cuando leemos las cartas suele ser importante el orden en el que salgan las cartas porque como os decía, la carta primera es la temática principal y este es el adjetivo en general no se lee igual esto que esto el significado podría ser distinto entonces, aquí tenemos un regalo que llega a su fin de alguna manera tal vez, imagínate que durante todo este mes has contratado algo has contratado una nueva línea de teléfono y este mes, ese mes gratis que te han regalado durante el primer año de contratación tenías un mes gratis y va a llegar a su fin entonces tienes que ser consciente que si quieres seguir con esa compañía ahora vas a empezar a pagar más, por ejemplo sin embargo, si esto fuese al revés podría ser que alguien te vaya a hacer algún tipo de regalo porque te encuentres mal tal vez estés pasando por algún tipo de enfermedad porque esto podría significar eso también y te va a llegar algún tipo de muestra de afecto para que te recuperes es como cuando se tiene esta costumbre de llevar flores al hospital a una persona o tal vez tú tengas que llevarle flores a alguien que esté hospitalizado tenéis que tener en cuenta que las cartas de Lenormand tienen distintos significados pero aparte de los significados simbólicos que tienen pueden ser muy literales y es interesante que explores todas estas posibilidades por eso te aconsejaba que tuvieras al lado tuyo los distintos significados para que vayas jugando a hacer combinaciones de palabras vamos a sacar otras dos cartitas vale, nos sale el hombre entonces cuando te sale la carta del hombre si tú eres una mujer está haciendo referencia a un hombre de tu interés o alguien que es importante en tu entorno puede ser tu pareja, puede ser tu jefe puede ser, pues depende de lo que estés preguntando y si tú eres un hombre esta carta normalmente hace referencia a ti mismo y al revés con la mujer bueno, pues aquí nos sale el hombre y la mujer pues tal vez las cartas te estén diciendo que prestes atención a una pareja que hay en tu entorno o a tu pareja o que prestes atención a un hombre que tal vez está comprometido con una mujer vamos a ver otro adjetivo para este hombre bien, nos sale aquí la carta de la llave y nos habla de... la llave nos suele hablar de alguna solución entonces tal vez hoy es importante que busques a este hombre que te puede dar una solución algún problema que puedas tener o por ejemplo, siendo más literal esta carta, esta combinación de dos cartas te podría estar hablando de un cerrajero un hombre que abre puertas es un cerrajero como os decía, Lenormand es... no se anda con rodeos va al grano y es muy útil para preguntas concretas el tarot está muy bien para abordar los misterios de la vida por así decirlo o eventos más amplios, más psicológicos y sin embargo, Lenormand está muy bien para concretar cuando una lectura de tarot te resulta un poco vaga y necesitas concretar un poco más está muy bien que la complementes con una tirada de Lenormand por ejemplo, aquí tenemos como adjetivo de este hombre la carta del árbol y si vas a tu lista de significados verás que, por ejemplo la palabra principal de árbol para mí es salud entonces, es la salud del hombre o tal vez sea un hombre que trabaja en sanidad tal vez esté hablando de un médico tal vez hoy tengas que ir al médico o tal vez hoy debes prestar atención a la salud de tu pareja suponiendo que tú eres una mujer y el hombre puede simbolizar a tu pareja vamos a ver más adjetivos para el hombre vale, aquí nos ha salido la serpiente y la serpiente normalmente nos habla de mentiras entonces aquí hoy dice que prestes atención a un hombre que tal vez no esté siendo del todo honesto o a un hombre que tal vez te pueda dar una mala contestación porque muchas veces la serpiente suele ser como esa persona que te pica que cuando habla muerde entonces ten cuidado con un hombre que tal vez pueda ser un poco agresivo con sus palabras y bien, vamos a hacer la última ya para finalizar con dos cartitas totalmente distintas tenemos la carta de los ratones que nos hablan de preocupaciones y la carta de los peces que nos habla del dinero entonces hoy tal vez sea importante que le des una vuelta a esa preocupación económica que tienes veis como las cartas de Lenormand son divertidas porque son muy rápidas y son muy concretas y te pueden ayudar a conseguir esos detalles más concretos que tal vez con el tarot no consigas en el próximo vídeo veremos tiradas de tres cartas pero de momento me gustaría que fuerais practicando estas tiraditas de dos cartas y ir jugando con ellas, ir jugando con las palabras si no os viene de manera intuitiva lo que pueda significar la combinación de dos cartas como os decía, coged esa lista de significados e ir probando a combinar distintos significados de la primera carta y de la segunda haced que la primera carta sea un nombre y la segunda sea un adjetivo probad a darle la vuelta y ved si tal vez el significado es distinto o cambia ya me iréis contando que tal vuestras tiraditas con Lenormand un beso muy grande, chao chau chau